El ASEC Mimosas de Avillán es el club de fútbol más antiguo de Costa de Marfil. Fundado en 1947, ha ganado 24 títulos nacionales, además de otros internacionales. Una revista mensual, una radio, gimnasios, piscinas, comedores y campos de hierba sintética y de arena, que forman parte de sus instalaciones, ubicadas en el céntrico barrio de Solveni, son algunas de las razones que explican la popularidad y hegemonía de este equipo. La sección juvenil es el orgullo y la clave del éxito del ASEC Mimosas. Todos menores de 17 años entrenan dos veces al día, mañana y tarde, cinco días a la semana. Después de entrenar por la mañana y tras una rápida ducha, asisten a las clases impartidas por profesores privados pagados por el club. Como ellos, pero en jugo por el placer, no he disfrutado de ser profesionales. Ahora, antes de jugar al fútbol, ellos quieren ser profesionales. Entonces, es verdad que nos encuentran un perfil muy difíciles a hacer trabajar, un poco más que antes, porque es menos natural, es más de la ambición, hacer un trabajo y aprender un trabajo. Pero eso, eso demanda de calidad y también un amor al fútbol. y es lo que viene a mancar, pero como ocurre en Europa también, con los agentes y las familias, es un espoir para las familias de ser jugadores profesionales, pero antes de todo, debe ser una pasión, un placer, un trabajo y hay cualidades para llegar. Así que ahora tenemos dificultades con esto, porque no sabemos quién es realmente el fútbol y los que quieren conseguir ganar de dinero, porque nuestra ambición es de formar los jugadores para que sean capables de evolucionar en las mejores equipes posibles. Tenemos un rol social importante para estos jóvenes y para las familias. Cuando nos lo dan, nos lo dan porque tienen un espoir muy importante para estos jóvenes, pero a veces se ocupan como pueden en el quartier. Moury Taure, conocido por todos como Papá Taure, es el anciano padre de Colo y Yaya Taure, dos de los más grandes campeones de la historia de Costa de Marfil. Colo juega en el Liverpool, mientras que Yaya milita en el Manchester City y es el capitán de la selección de Costa de Marfil. Fue balón de oro africano durante cuatro años consecutivos. Aunque en los últimos años en Costa de Marfil se ha producido un crecimiento del PIB de dos dígitos. La redistribución del boom se dispersa por una corrupción tremenda. El desempleo es el principal obstáculo para el desarrollo de un ejército de jóvenes que a menudo se ven obligados a emigrar. Y el fútbol puede llegar a ser sin duda una alternativa viable. La pobreza es la pobreza. El fútbol profesional no es todavía bien bien desarrollado aquí. Los niños no tienen dinero para traer la corrupción como lo hacen en Europa. Entonces, cuando se sabe hacer algo, se sabe de lo explotar al máximo, es por qué los niños quieren ir a Europa para ir a jugar aquí. Porque no hay un fútbol profesional aquí donde los niños son bien pagados, donde los niños son muy bien pagados. Entonces, mejor ir a un lugar donde se puede pagar bien. Y cada uno tiene su oportunidad de partir. Si hay un fútbol profesional aquí, los niños parten todo el tiempo en el terreno. Como lo vemos en los estados europeos, y los clubes son dirigidos por hombres seriados. No se ve por qué van a ir a la vaga. Los clubes son dirigidos por hombres seriados. No se ve por qué van a ir a la vaga. Con respecto a sus licencias. La jornada de hoy, la gemma se sube. La temporada de hoy, la Spanish 3.